Los bolivianos que ingresaron de Chile y que al momento continúan en cuarentena en la región de Pisiga están con mucha expectativa de retornar a sus regiones, posiblemente el próximo viernes. El grupo de personas del campamento Tata Santiago además envió su apoyo moral a los bolivianos que fueron trasladados a Iquique desde la región de Colchane, al no poder ingresar a territorio nacional a la ley del sede de fronteras por el coronavirus. Les mandamos todas nuestras fuerzas y desde aquí seguiremos insistiendo hasta que se abran las fronteras para todos y todas nuestros hermanos y hermanas bolivianas que quieren ingresar a nuestro país. Me solidarizo con los compañeros que están aquí que fueron retornados de Colchane. Quisiera que nos escuchen los autoridades bolivianas, que ellos también son hermanos bolivianos. Merecen repatriarse en Bolivia, merecen llegar hasta sus familiares.